y bueno chicos y chicas como están aquí estamos en un nuevo vídeo de un juego que estaba buscando juegos y y y éste lo vi y dije o como es y tiene 10 millones de descarga y lo tenemos que probar natural motion game tiene que cargar dice desbloquea tres triggas en cada elemento de entrenamiento y domina movimientos ninja especiales puedo tener tres ninjas? a mi me gusta el que está el que está allá atrás es una mujer arriba esperen listo bienvenido al entrenamiento ninja es mío hola como te llamas es torpe en serio necesito tu ayuda dale la mano como te doy la mano ven conmigo se murió levántalo toma por ser tan torpe te levanto el pie dale la mano recoger guíalo voy a llevarlo a la mano puede mantenerlo en pie si puedo mira 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 ves levántalo de un pie pero si te lo hice antes un gran trabajo los niños necesitan estar preparados para cualquier cosa dice dos globos un poco de diversión ok ya está ok ya está así le voy a pegar aquí ay no seas tan torpe baja 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 Los globos Tres globos Reflótalos todos ¿Por qué te vas para atrás, Ben? Ben, tú no te vas a escapar El niño mejorará a medida que Que entrenes Vamos a empezar con la Potente cama elástica ¿Dónde está? Ahí está, en entrenamiento Primera cama elástica ¡Es gratis! Toca Súbete O te subo yo ¿Te subes tú? ¿Te subo yo? Voy a tener que subirlo yo ¡Y ahí salta! Tengo ganas de quitarte La cama elástica ¡Tonto! No me digas que no se sabe levantar Ya ¡Ahí! 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 Te tengo que levantar ¿Yo? Y poner ahí ¡Listo! ¡Y se baja! ¿Te sabe subir? ¿Ya? Ahora salta ¡Wiii! ¡Tú qué! ¡Woo! Movimiento ninja desbloqueado Vení ¿O te traigo yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo puedo bajar Ven pa' acá No Tú no te ¡Uuuh! Espera Y si te subo ahí Ahora dime que no te puedes subir ¡Ay! Aprende a pararte Te estoy dejando bien parado Mira 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 ¡Sí! ¿Dónde te vais? No 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 Tú Tú no te vais de acá ¡Uuuh! Vení pa' acá Ahora tenés que venir pa' acá ¿Dónde vienes? Yo tengo que decir algo bueno Te tengo que echar a golpe ahí Por portarte mal Te tengo que llevar Oye Ven Ándate pa' allá ¿Y qué hago ahora yo? Suéltalo Suéltalo Ya ¿Vení? ¿Qué? Vení a pegar Ya súbete Está ahí subido Tonto Ya Ahí ¿Sabés subirte? ¿Por qué está ahí arriba? No me digas que te vais a bajar ¿Qué te pasa? Mira Te voy a dejar arriba Creo No, no puedo Ya ahí ¿Ves? Ya salió Ya Ven No vení a luchar Si no Vaya a luchar Ya dejémoslo Que se suba ¿Qué tengo que hacerlo? Tonto 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 Es que Míralo ¿Sabés qué más? Ven Voy a hacer esto Bravo ¿Sabés qué más te voy a llevar del pie? No 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 Te agarro una mano Es que mira Nino Es muy Lojo Ahí Salido Rebota Yo te hago Rebota Salta Ok 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 No sé para qué servirá esta genuina. Chocala. Quiero más. ¡Quiero más! Mira, ahora yo te voy a enseñar. Ven. Ven. Yo te voy a enseñar. Ven para acá. Aguantar. Aguantar. Tenés que aguantar. Sin caerte. Sin caerte. Sin caerte. Sin caerte. Sin caerte. Sin caerte. ¿Qué te pasa? Es muy torpe. Te agarro de la mano y te hago así porque sigue. Te voy a enseñar a hacer algo. No. 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 Tú ven. No. No. Intenta no caerte. Agárrate y no te caigas. Es que es muy torpe. Si te caes pierdes. Toma. Te encontré una amiga. Oye. Te encontré una amiga. Si. Soy tu amiga. ¿Por qué no me? Uy. ¿Qué diga? Te fue a un lugar mejor. Quiero sacarte. ¿Ah? Una misión. ¿Qué? Listo. A ver. Y a nivel 2 En el libro niña Abre el libro niña En la parte superior De la pantalla Y echa un vistazo a la foto ¿Dónde me voy? No sé por qué me recuerda El mago de hielo Si me tendría que comprar El color sería ese Mataste a sandía O no sé dónde Cuando eres pequeño Y tu mamá Te lleva Tú no quieres ir a dónde va tu mamá Pero no tienes otra tienda Así va Mira, así va Tiene cartito De vuelta No, mamá No, no quiero ir Al menos cómprame un helado No, no, no Mamá Mira, encontré a mi amiga Quiero romperla No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Camina. Camina, ninja retrasado. Niña. Ay, sí. Esto tengo que aprender a guiarlo. Cuando dice guiarlo, yo hice y se completó. Tú tienes que venir. Así se camina. ¿Cómo lo estás haciendo o no? Mira. Sí, mira. No. Tú no te vayas a escapar. No te vayas a escapar. No te vayas a escapar. Necesito abrirlo. Que decía algo del principio que un libro. Y yo no sé qué libro era. Así que voy a poner de nuevo que decía que al principio estaba y no aprendiste sigue con foto qué foto o golpea 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 no es que mira mira está largo ya pégale listo listo ¿Veamos? Tienes que aguantar, muy bien, y vas bien, ven, y vas bien, tu le vas a ver, no miren, uno dos, ven, uno dos, uno dos, ya, va a ser de a poquito, ¿en serio? Hace el Titanic, casi, estabas haciéndolo, hace el Titanic. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué está? Este es mi ninja y de nadie más No, agárrate Tienes que aprender Primer cinturón Véelo hasta acá Véelo hasta acá Uy, parecía un gato Mira, agarra eso No te cuesta nada Agarra ese cinturón Agarra el cinturón Que está ahí detrás tuyo Si no hay nada más No entiendo Yo quiero este Pero es nivel 72 El 99 ¿En serio sería ese? Pero yo no quiero en estos No en este Tampoco es tanto Uh Este es muy Pero es para mujeres No entiendo No entiendo La misión Por dos Por dos Por dos Ah Ya entiendo Pégale Pégale No entiendo Lo tienes ahí No lo estoy No entiendo Golpe final Golpe final Nuevo ninja No me digas que tú tampoco lo sabes No es que hay que subirlo No es que hay que subirlo Ahí mira Párate Salta Salta Mira no salta Para ver que estoy moviendo video en un plato Si mira parate Si es súper fácil No puedo parar No No lo patees ¡Liverte es! ¡Liverte es! ¡Liverte es! es azul mi color favorito eso ya sabrás no, no sabrá no tú que estás enamorado de ese puto amiga toma oh, ya se volvió un robo normal no tú del pie ya se va se volvió no, tú te quedas acá abajo uy no te vas a caer ya nunca más ni aunque te pegue vuela tírate vuela te voy a tirar y tienes que volar vuela vuela no vuela mira, es como sus paracaídas mira a mí no si tuviera esto y caería así a mí no me daría miedo tíreme de esta altura o más alto no un poquito no globito ahora tú tienes que caer ay se fue se fue un globito ya ya tienes que volar ¿y de qué te sirve tener uno ven? mira se puede caminar lo más normal eso no lo plové plové creo que te levantas más rápido ¿qué? tan rápido qué es de nuevo no hay nada nuevo ¿qué es esto? tonto camina camina no tú no eres muy cruel no no está como volando ven para acá ven para acá Ya nunca Caerás Mira Hasta te quedas volando Sé feliz ahí arriba Agárrate de ahí Antes que te vayas volando Agárrate Sí, muy bien Se le tira una Se le tira una sandía a tus globos Mira, camina Ay, me queda uno Ya Fílmate Que te llevan No, no te llevan ¿Cómo que no te llevan? ¿Cómo que no te llevan? Mira, no estás viendo No estás viendo ¿Qué pasó? ¿Se reventó uno? Creo que sí ¿Qué es esto? ¿De qué sirve? Son también globos Son gigantes Hasta el sol con el sol Se va a ir volando No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tornado? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Para! ¿Cómo lo hago parar? ¡Para! 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 El ninja quiere hacerse una foto contigo Vais a salir genial ¿Cómo me saco una foto con él? ¿Cómo me saco una foto con él?